Y fue detenido el Chapo Guzmán, uno de los líderes de ese cartel. Y después de su detención, esta es la primera imagen que se conoce del narcotraficante más buscado del mundo, ya en el penal de máxima seguridad. La típica foto de frente y de perfil, ya para sumarla a un nuevo expediente, en una nueva causa, que también, al igual de las que estamos hablando en la República Argentina con respecto a los tres fugados, lo tiene a él como protagonista de una fuga que seguramente contó con complicidades. El Capo Narco aparece allí sin pelo ni bigote. En las últimas horas se supo que una jueza frenó la extradición del narcotraficante a los Estados Unidos. Era muy pedida esa extradición. Estados Unidos quiere tenerlo en su territorio, a este Capo Narco. La magistrada del juzgado noveno del Distrito de Amparo en materia del penal, del DF, admitió que el trámite para detener el traslado de Guzmán, a pedido de la justicia estadounidense, está detenido. Bueno, detuvo el trámite y allí lo vemos. Estas fotos fueron sacadas por las autoridades mexicanas cuando llegó el Capo Guzmán, recapturado después de seis meses.